Música Muy buen día, sean ustedes Bienvenidos a una emisión más de esta serie de pláticas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Les recuerdo que pueden registrar su asistencia empleando el canal de conversación que pueden encontrar en la aplicación. Es muy importante para nosotros que nos hagan llegar sus comentarios y opiniones a través del chat, para poder saludarlos al final de la presentación. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a la Secundaria Técnica número 114. El día de hoy venimos a presentar nuestra Gaceta Escolar. Esta Gaceta ha sido elaborada durante muchas generaciones por alumnos de la escuela. Cada generación ha dejado su huella en ella y ha hecho diferentes modelos y ha dejado diferentes ideas. Todas estas ideas se hacen con corde a los chavos y a lo que les gusta, les disgusta. Y todo el diseño está hecho por ellos y para ellos. Estos diseños tratan de expresar los sentimientos y las cualidades que muchos chavos en la escuela tienen, ya que muchas veces no se les da oportunidad de expresar en algún otro momento lo que pueden hacer o lo que quieren decir. Bueno, nosotros formamos parte de lo que hoy en día es el comité que elabora la Gaceta Escolar. Bueno, con nosotros viene Aline Hernández, del tercero D, Gabriela Salas, de tercero E, Geraldi Gabriel, de tercero C, el profesor y director de la Gaceta, Daniel Telles, y su servidora, Celina Sil, de tercero C. Y bueno, los dejo con el profesor. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta aventura que siempre resulta gratificante. Muchas gracias por participar, por hacernos partícipes de estas teleconferencias de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica. Por supuesto, muchas gracias al área de fomento a la lectura, a la maestra Magdalena, a todo el equipo, que están aquí también con nosotros en esta aventura, en este nervio. Creo que resulta fundamental esa tarea. Celina decía, el maestro funge como director, más bien como coordinador. Me gusta más el término de coordinador porque es una tarea muy padre. Ir aglutinando intereses de los chavos, ir aglutinando experiencias de ellos, necesidades, búsquedas, necesidades de comunicación. Sabemos que a los 14, 15 años, a la edad de los chavos de secundaria, hay una tarea fundamental que es esa, la de comunicar, la de querer ser escuchado. Cuando nosotros decidimos hacer la Gaceta, allá por 1995, justamente el 20 de noviembre de 1995, decidimos arrancar una aventura que con mucha suerte no sabíamos exactamente hasta dónde iba a llegar. Nace con la primera generación de alumnos, la primera generación de nuestra escuela, que en ese entonces era todavía de nueva creación. La primera generación nuestra es de 1993 a 1996. Esta tarea hecha por chavos, a iniciativa de chavos, en la mayoría de los casos de esa primera generación, mayores de 15 años, buscaba justamente aquilatar esas experiencias, esas necesidades. Otro elemento fundamental, nuestro contexto. Estamos en el límite de Iztapalapa, muy cerca del Peñón del Marqués, en ejército de Agua Prieta, y entonces había una necesidad, al ser una zona también de crecimiento importante, una necesidad también de empezar a crear sus rutas y sus vehículos de comunicación. La Gaceta nace con ese interés y gradualmente ha ido teniendo algunos cambios, ha tenido unas modificaciones, ha ido creciendo, se ha ido multiplicando. Cada generación le ha puesto su toque especial. Cada generación, ustedes van a poder ver o ya están viendo en pantalla, una serie de imágenes que hemos preparado para ustedes, una serie de 22 imágenes que van de la primera a la más reciente, al número 161 que apenas acaba de circular el miércoles pasado entre nuestra comunidad, y cuyo enfoque, cuya, digamos, mirada, cuya apuesta es el reinventarse como comunidad, el conocerse, el crear vínculos, vínculos que nos hemos dado cuenta han sido muy sólidos. Hemos estado mirando que las generaciones nuevas saben de este proyecto, saben de la existencia de él, por el impacto que tiene, saben de lo que está alrededor también de la propuesta, y de lo que están ellos anteponiendo como una necesidad. Curiosamente, con el surgimiento del Programa Nacional de Lectura, curiosamente con las estrategias, la Estrategia Nacional 11 más 1, con el programa, con la institucionalización, y con la necesidad de crear lectores, de generar lectores, nos hemos dado cuenta que la Gaceta está cumpliendo esa finalidad práctica y útil. Hacemos un tiraje de 400 revistas, casi cubrimos el total de nuestra comunidad, y entonces estamos en esa tarea primordial de generar lectores. Al mismo tiempo, ha sido ruta para entonces entablar diálogo con otras disciplinas artísticas, con otras necesidades. Por ejemplo, los programas de lectura que hacemos, a raíz de estas búsquedas, insisto, de generar lectores, lo que hace la Gaceta es ser ese vehículo, esa ruta de comunicación con el programa de lectura. Entonces, por una parte, queremos ser actuales, queremos ser reflexivos, queremos que los muchachos también hablen. Es una Gaceta, decía Celina, de chavos para chavos. Yo hago la función de coordinación, que es una actividad muy padre, la de crear, digamos, la parte última, digamos, lo que va a llegarle a los lectores. Y entonces, pues estamos en esa tarea. Estamos en esa tarea. Hoy, curiosamente, las secciones se han modificado, han crecido, se han enriquecido. Y le voy a pasar la palabra a Alim Hernández, que nos va a hablar justamente de su sección. Bueno, yo soy Alim, mejor conocida como Macri, y soy la responsable de la sección de Hip Hop con Mas Flow. El objetivo de mi sección es que los chavos abran su mente a nuevas experiencias, que experimenten con nuevos géneros musicales y no se cierren en uno mismo. También el objetivo de mi sección es que reflexionen, que los invito más que nada a que ellos opinen, a que participen y a que den su forma de pensar. Que no se cierren nada más ellos mismos, sino que compartan con los demás lo que ellos piensan y lo que les interesa más que nada. Realmente no es así como que más enfocada al género, sino que más a lo que yo pienso, sino que yo quiero que ellos vean, ¿no? Pues a Alim le gusta el Hip Hop y ella piensa de una forma diferente a nosotros. Y que vean que yo no me cierro, sino que a mí me gusta compartir. Aunque muchos piensen, ay, es una idea tonta o es una idea que no va. O sea, a mí no me importa. A mí lo que quiero es que la gente vea, que la gente, bueno, que los chavos más que nada sepan que hay una persona en la escuela a la que le interesa dar a conocer su forma de ver, que le gusta que sepan los gustos que tienen. Y más que nada que sepan, que cambien más el concepto que tienen del Hip Hop. Porque muchas veces creen que el Hip Hop es misógino, es obsceno y realmente no lo es, sino que hablan de lo que realmente está pasando en la sociedad. Y, bueno, muchos lo ven obsceno porque, pues es la realidad, ¿no? O sea, lo que es la política, lo que es el Estado, lo que es el gobierno, muchas veces no son derechos. Entonces, los artistas de Hip Hop plasman mucho eso en sus canciones, lo que en realidad está pasando y quieren que la gente sepa que, bueno, no estamos viviendo en un país 100% derecho, como repetí hace rato. O sea, que estamos viviendo en una, en una, bueno, en una república bastante doble cara. Doble cara. Entonces, pues yo lo que quiero es dar a conocer mi punto de vista, que los demás reflexionen, que piensen y que no se cierre nada más a una sola cosa, sino que fluyan más. Y le dejo la palabra aquí a mi compañera Gaby. Hola, buenos días. Yo soy Gabriela Salas, mejor conocida como Castercita. Mi sección es Music and Films. Pues, esto más que nada es un espacio en el cual te dan la oportunidad de dar a conocer tus ideas, de dar a conocer tus pensamientos, tu manera de ser, tu manera de pensar. Y pues, como lo dice mi título, es de música y películas. Yo lo que trato es de, pues sí, dar a conocer las películas de estreno, las que ya están pasadas, las que me gustan, las que no me gustan, porque nadie pensamos igual y todos tenemos unos gustos diferentes que son respetables, ¿no? En la música puedes encontrar desde reseñas de conciertos que tuve la satisfacción de pasarlos y compartir mis experiencias con mis compañeros, ¿no? Y también puedes encontrar reseñas de algunos cantantes, experiencias, bibliografías, grupos, o sea, para darles a conocer a mis compañeros. En sí, mi, pues sí, mi objetivo es que ellos se encuentren en una forma de que ellos tengan sus propios gustos, sus propias opiniones y que aunque vayan contra de mí, pero yo sé, bueno, me ha tocado que mis compañeros propios me dicen no, pues es que conocí un grupo de tu sección y la verdad me gustó, ¿no? Y eso me gusta mucho porque les doy a conocer algo nuevo, algo que quizá les va a gustar o los van a dejar a un lado, pero ya tienen un conocimiento nuevo. Y también el gusto de la música, de las películas a través de la lectura, fomentándola y hacer que tengan un criterio propio pero amplio y que no sea siempre lo más cuadrado y lo que dice el profesor o lo que dicen tus padres, ¿no? O sea, cada quien tiene su idea, cada quien tiene su pensamiento y todos son aceptables, ¿no? Y como, bueno, mis secciones de música, de rock, me enfoco más que nada en el rock porque es a mí lo que me gusta. En eso comparto la idea con mi compañera, mi compañera Celina, que les va a platicar sobre su sección. Bueno, mi nombre es Celina, mejor conocida como la abuelita rockera de la 114. Bueno, muchos en la escuela o aquí se preguntarán por qué le puse así a mi sección. Bueno, yo hice un personaje primero de secundaria en artes, a la maestra Vianey, gracias por la idea, pues le decidí ponerle así porque resultó muy cómico el nombre para mis compañeros y para personas que se me han acercado. Entonces esa es la decisión del por qué ponerle abuelita rockera. Bueno, mi sección, en ella trato de expresar muchos desacuerdos políticos que tengo, expresárselos a los chavos y, bueno, llegan y me dicen, no, yo estoy de acuerdo contigo o muchas veces, bueno, no, como decía ya mi compañera Aline, no dejan que nosotros nos expresemos o piensan que nosotros no podemos opinar sobre eso porque no tenemos los suficientes conocimientos. Cuando en los medios de comunicación en los que estamos muy involucrados, pues nos damos cuenta de todo lo que pasa en nuestro país. Y, bueno, trato de expresar esto por una parte. También me pongo reseñas de películas, de películas que están a punto de estrenarse y trato de siempre buscar películas que les llamen la atención a todos los chavos de la escuela o tal vez hasta a sus papás que llegan a leer la gaceta, sus abuelitos, sus primos y toda la familia, ¿no? Y, bueno, entonces es una buena manera de juntar a la familia para que digan, bueno, vamos al cine, vamos a esto, vamos a ver esta película que de seguro va a estar muy buena porque me la recomendó la abuelita rockera. Entonces, cuando van y me dicen que está muy buena la película, pues se siente una satisfacción el saber que les hiciste una buena recomendación. Y, bueno, eso es más o menos de lo que trato en mi sección. Y, bueno, pues los dejo con el profesor Tellista. Sí, miren, algo fundamental que queríamos resaltar y compartir con ustedes son varias situaciones. La gaceta es un vehículo de comunicación. En la gaceta colaboran profesores, eso es fundamental. También los alumnos entiendan que los maestros escriben, comparten, piensan igual que ellos, tienen experiencias similares. La gaceta ha sido vehículo para hacer nuestras campañas lectoras. La gaceta habla de los acervos de biblioteca escolar y de aula que tenemos y de los cuales vamos haciendo diferentes estrategias. La gaceta presenta reseñas también de esos acervos de biblioteca escolar y de aula. Y entonces se vuelve un tema de actualidad y un tema de discusión. Ahorita que Celina hablaba de los padres, también los padres opinan. Hemos tenido padres que debaten en torno a la lectura, debaten en torno a lo que ahí aparece y también generan sus puntos de vista. Por aquí nos están comentando algunos de los amigos que están con nosotros acompañándonos qué pasa con la gaceta. Entonces queríamos tocar rapidísimo este punto, dónde está el financiamiento de la gaceta. Es un proyecto autofinanciable. Hemos creado como una especie de cooperativa en la cual es sustentable en relación a cada uno de los números y en algún momento nos ha permitido hacer algunas campañas, algunos regalos, ofertar Día del Estudiante, en algunos otros momentos, ofertar diferentes regalos, digamos, para nuestros lectores. Pero sabemos muy claro que nuestros lectores no requieren de algún estímulo. Por fortuna, nuestra gaceta se agota inmediatamente. Una parte nodal es el dibujo, es el graffiti. Sabemos que es un lenguaje de nuestro tiempo. Y nos vamos a quedar ahorita con Geraldi, que nos va a hablar justamente de este arte que también es parte fundamental de nuestra gaceta. Buenos días. Yo me llamo Geraldi Gabriel Calderón. Me dicen Dash. Y pues vengo a platicarles el orgullo que yo siento al estar con ustedes, comunicándoles qué bien me siento al estar en este proyecto y colaborando con el profesor lo que es la gaceta escolar. Como pueden ver, aquí hice unos pequeños bocetos de lo que se presenta en este trabajo. Este, si me puede prestarlo. Yo empecé en esto del dibujo desde que iba al kinder. Seguí con la primaria y así me fui. Era un vicio lo que yo hacía. Ya fue entonces cuando conocí al profesor. Y a ver si les puedo demostrar algunos de los dibujos que yo he hecho. Eso es un sentimiento muy bueno porque de esto se trata el dibujo. Una forma de comunicación y expresión. Ya, no obstante, teníamos un compañero que de hecho iba a venir con nosotros, que se llama Aldo. Y no pudo venir porque también como él es parte de esto conmigo del dibujo, él fue a un concurso. Le mandamos unos cordiales saludos y ojalá le vaya muy bien. También cabe mencionar que en la escuela la dirección organizó lo que era el quinto festival de la lectura. Y hubo un caricaturista que fue Memo, le mandamos unos saludos también, que se organizó y entre todos seleccionamos a todos los alumnos que tienen esa habilidad, esa disciplina para dibujar. Entonces fue cuando nosotros fuimos a dar ese tema, el dibujo. Fuimos a aprender, él nos enseñaba, él hacía caricaturas. Entonces fue una experiencia muy padre porque no todos los días dices, vamos a dibujar. Entonces es una experiencia muy padre. Entonces yo termino con esto que es la gaceta y pues les regreso con mi compañera Celina. Bueno, antes de despedirnos, nos llegaron aquí algunos saludos. Empezamos por el profesor Tellez. Bueno, nos manda saludar la secundaria técnica 79, nos manda felicidades a los alumnos por este proyecto. La técnica 109 también nos dice felicidades alumnos y asesor. La técnica 4 nos dice excelente tema, una forma de expresarse. La técnica 106, comentamos acerca del financiamiento, es autofinanciable nuestro proyecto. La técnica 78 nos dice gracias por sus ideas para nuevos proyectos. Felicidades, profesor Tellez, de la técnica 114. De la técnica 116, el profesor Daniel ha apoyado el proyecto de fomento a la lectura, es pregunta. Y la técnica 8, saludos al auditorio. La técnica 32, saludos del doctor Gilberto Garcés. La técnica 3, saludos a las escuelas hermanas presentes. La técnica 72, saludos y suerte, gracias. La 106, felicidades por su proyecto, es muy interesante, muchas gracias. La técnica 85, buen proyecto, son creativos y felicidades. Técnica 75, proponen hacer intercambios de gacetas, eso estaría bueno. La técnica 3, alumno de la escuela secundaria técnica 3, los felicita y les gusta su sección. La técnica 15, buen proyecto, felicidades. Bueno, yo empiezo con un saludo de la técnica 114, de Geraldine, dice que nos quiere mucho. La técnica 3, quiere un ejemplar y con mucho gusto se los mandaremos. También la técnica 85, dicen que si podemos enviar un ejemplar, también. La técnica 98, saludos y felicidades por el proyecto. La técnica 78, saludos a la comunidad escolar. Otra vez la técnica 114, saben el esfuerzo y reconocen su labor, gracias. La técnica 3, qué bueno que los alumnos participan en el proyecto. Y la técnica 64, dice que es un proyecto muy completo. Y por último la técnica 91, gracias, es muy buena temática. Y bueno, para acabar, bueno, es importante comentar que en la educación secundaria técnica, en todas las escuelas secundarias, el área de fomento a la lectura, de manera permanente, lleva a cabo proyectos para que los jóvenes disfruten, a través de las bibliotecas de aula y las bibliotecas escolares, todo un mundo de textos atractivos y dinámicos que complementan su formación científica, tecnológica y cultural. Pero ante todo, para que los jóvenes se acerquen y vivan la lectura por placer. Agradecemos como siempre a todas las personas que participan en la realización de este espacio televisivo. Y pues muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a la 114. Gracias. Gracias.